¿Qué hace que un caso sea recordado por siempre? ¿Que se vuelva emblemático? ¿Que siempre se ha recordado, citado, que haya un antes y un después? Obviamente la lucha de familiares, amigos y sociedad para lograr que éste sea aclarado y que se alcance la tan citada y mencionada verdad, justicia y reparación. Y algo que no puede faltar es los alcances legales jurídicos que el caso deja para los siguientes casos, es decir, para que esa historia no vuelva a repetirse. Cuando un caso criminal se recuerda por el cambio que generó, por ejemplo, la famosa ley Ingrid, la ley Monzón, ley Olimpia, y lo mismo sucede a nivel internacional con leyes como Ley Gaby Petito, Vanessa Guillén, la ley del Hijo de Sam, o cuando estos casos generan un cambio en los protocolos de investigación policial o pericial, como el caso de Mariana Lima Buendía en México. La sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por sus representantes legales, marca un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia femenina en México. El máximo tribunal dictó lineamientos específicos para que la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones. Número uno, todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como femenino con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos. Número dos, en todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si vivía en un contexto de violencia. Número tres, la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos lleva a la revictimización y la discriminación por lo que los responsables deben ser sancionados, o por ejemplo, el movimiento feminista por el caso de Lesbi. La presión social y la insistencia de la familia de Lesbi por esclarecer de forma diligente el caso impulsa avances en la investigación que desarman la tesis del SUI de Lesbi Berlín. Meses después se analizaron los posibles errores llevados durante la investigación y con sus conclusiones las propias autoridades judiciales admiten deficiencias en sus protocolos de investigación y dos años después del FEMI de Lesbi, el 2 de mayo, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública a la familia de Lesbi Berlín por las violaciones al debido proceso, acceso a la justicia y la verdad en el caso que cometió el gobierno a la Ciudad de México durante el mandato de Miguel Ángel Mancera. En mayo de 2019, Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses, se disculpó por el trato que recibió la familia de Berlín cuando se realizó la necropsia. Y recordemos que en este caso fue en el que participó el perito Najera, para dejar claro que lo sucedido a Lesbi fue un FEMI y no que ella atentó contra sí, perito con el que ahora se podía contar para el caso de Devani. Como vemos, la forma de que todos estos casos marquen un antes y un después, sienten un precedente y dejen de ser meros casos mediáticos y entre comillas misteriosos, es lo que dejan para los demás que vengan, los cambios que generan y no el ruido que al momento de los hechos causaron ni las hipótesis que desataron. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal, como ya vieron en el intro, vamos a retomar el caso de Devani Escobar y esta es como la segunda parte del video anterior. En el video anterior les mencionaba que hay dos formas de que un caso permanezca siempre, sea citado, sea recordado, marque un cambio. Una es que el caso permanezca mediático, se siga hablando del caso, les mencionaba yo el caso de Alcácer, Madeleine Macán, recientemente el caso de Daniel Sancho y otra forma que hay para que un caso sea un antes, un después, sea recordado, se grave en el colectivo, entre las personas, recuerde para siempre, es lo que el caso deja. La trascendencia del caso es lo que el caso le deja a los casos que vengan y por eso les menciono todo este tipo de leyes. Todos estos casos que les mencioné, desde la ley Monzón, la ley Ingrid, han sido casos muy sonados, muy mediáticos, tanto como el de Devani. Por ejemplo, la ley, el caso de Ingrid fue súper mediático y lo que dejó pues fue detrás una ley, una ley que no permite que el cuerpo de las mujeres sea exhibido en estos periódicos de nota amarilla, que los que tienen los casos, los policías y demás, anden vendiendo estas fotografías para que lleguen a los medios. Por ejemplo, el caso de Gaby Petito fue súper sonado en Estados Unidos y a nivel mundial y también dejó tras de sí una ley que busca que en caso de que la policía perciba que hay violencia en una relación de pareja y demás, pues pueda realizar mayores investigaciones. Porque si recuerdan el caso de Gaby Petito, los policías alcanzaron a verlos, vieron a Gaby llorando en mal estado, pero los dejaron ir y después se dio la muerte de Gaby Petito. O por ejemplo, la ley del hijo de Sam, esta pues se recuerda lamentablemente por el nombre del criminal que es David Berkowitz, el hijo de Sam, pero este fue uno de los casos en los que los criminales empezaron a vender sus cosas, el criminal, pues en este caso el hijo de Sam, escritos, anotaciones, pinturas, dibujos, y entonces crearon una ley para impedir que los asesinos, los criminales y las familias de estos se beneficien económicamente de lo que hicieron. Entonces, la forma que hay para que un caso trascienda más allá, siente un precedente, haya un antes y después, que son palabras que le hemos escuchado al señor Mario Escobar, son lo que dejan detrás de sí. Estas leyes, estos cambios, el caso de Mariana Lima es el precedente más importante probablemente en cuestiones de feminicidios. Es la primera vez que se dice, oye, estamos frente a un feminicidio, es algo diferente, no se puede tratar como un homicidio, hay que establecer estos protocolos, ¿no? O también en el caso de Lesbi, para que las autoridades no digan, se cierra el caso, atento contra su vida, vámonos. Entonces, estos casos son recordados, en el caso de Mariana Lima hasta hay un libro, un libro que tengo aquí, que relata muy bien el caso, este libro, en este libro viene bien detallado ese caso, las muertas del Estado de Humberto Paget y Eduardo Loza, yo hace mucho que lo tengo, hace mucho que lo leí y el caso de Mariana Lima, por ejemplo, pues es recordado por esto, ¿no? Es el inicio de todo esto que hay en protocolos de investigación del feminicidio, como les leí en el intro y, pues, esto lo traigo con el caso de Devani. El caso de Devani tuvo un gran impacto mediático, todo mundo habló, ya ven todo lo que, todo esto que menciona el señor Mario Escobar que llegaba a niveles, sí, pero, ¿y? ¿y? ¿han pasado dos años y no solo se resuelve el caso, sino que se acuerdan que en aquel momento Samuel salía y decía, ¡ay, que va a haber la ley Devani, va a haber una ley Devani, que no sé qué? ¿Dónde está la ley Devani? ¿En dónde quedó la ley Devani? ¿Por qué no se ha visto hacer una ley Devani? Por lo general, estas leyes salen del aspecto que fue más escandaloso en el caso, es decir, lo que se hizo más mal, se busca que se cambie. Por ejemplo, en el caso de la ley Ingrid, lo que les digo fue esto de mostrar su cuerpo y pues la ley tiene que ir en este sentido. En el caso de la ley Olimpia, que es alguien que aún está vivo, pero también su cuerpo fue, ella tenía fotos íntimas y demás que fueron divulgadas, mostradas y bla, 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 se crea la ley Olimpia. Entonces, cada uno de estos casos tuvo un error por parte de las autoridades y se busca que esto no se repita y esto no ha pasado en el caso de Devani Escobar. El caso de Devani Escobar está lleno de errores que pudieran dar paso a leyes, a cambiar protocolos de investigación de búsqueda de desaparecidos, policial, forense y todo lo demás y no se ha visto que se haga una ley. Son este tipo de cosas que hacen un antes y un después en un caso. les dije en el primer video, en el anterior que si no lo han visto les invito a que lo vean, hablábamos más de un aspecto mediático, de tratar de que el caso siga vivo, se mantenga en el ojo público para crear la presión necesaria para que se resuelva, porque a dos años no hay grandes noticias. La otra es esto y esta parte es meramente de los familiares, le toca a la familia, a la sociedad, a las amistades, impulsar una ley con el nombre de Devani que haga un cambio en los protocolos de investigación de algo en particular y esto pues no lo hemos visto porque de hecho en un video reciente que subía, el último que subía de Devani hace como un mes, yo les mencionaba esto, no, que no me gustaba tanto esta parte de que el señor Mario Escobar se metiera a la política porque se estaba distrayendo del caso y bla 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 y alguien me ponía óyeme, pero no es él el que tiene que investigar el caso, son las autoridades, sí, son las autoridades, en un mundo de chocolate, en un mundo ideal, en un mundo color de rosa, esto sería así, ¿no? Pasaría un crimen, nosotros nos iríamos a nuestra casa, nos sentaríamos a esperar y que nos dijeran qué fue lo que pasó, pero vives en América Latina, vives en México y esto aplica hasta a países de Europa, si la familia y los amigos no están ahí presionando, insistiendo, no parando y se distraen en cosas que no tienen nada que ver como cargos públicos, es difícil que esto siga, en el caso de la madre de Mariana Lima, la madre de Lesbi, siguieron, 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 siguieron hasta que lograron estos cambios, hasta donde sé, ninguna ha entrado en la política, no necesitas entrar a la política para ya generar este tipo de cambios y lo digo en buen en buen plano, o sea, a lo mejor el señor Mario Escobar no queda, no gana por parte del partido que va y pues no debería desilusionarse y decir ya no puedo hacer nada porque es muy probable que él entre con esta idea, ¿no? Él piense que desde adentro pueda generar algún cambio y este video busca decirle no necesitas estar dentro de eso que rechazas para generar un cambio, puedes hacer un cambio desde afuera incluso si no ganas, todas estas leyes la Gaby Petito, la Guillem, la Monzón, la Olimpia, ahorita también hay la ley de la chava de la saxofonista, también hizo una ley, todas estas leyes no han necesitado que las personas sean parte del sistema para impulsarlas, entonces, creo que en el caso de Devani otra forma de mantenerlo presente, de mantenerlo mediático, de que si sea un precedente es esto, si no, no podemos hablar de un antes o un después de un precedente nada más porque un caso haya sido mediático, necesita generar cambios en la sociedad, cambios en los protocolos de feminicidios, cambios en los protocolos de la investigación policial, pericial, forense, creo que la más conocida es la ley Ingrid, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en el caso de la ley Monzón, ¿qué propone la ley Monzón? Esta ley surge con el propósito de no dejar desprotegida a las víctimas indirectas del delito de feminicidio, en específico del menor que se encuentra frente a este tipo de situaciones en las que el padre se encuentra siendo investigado por el delito de feminicidio y en donde se le suspende el derecho de la patria potestad, entonces, creo que es la hermana de la víctima quien ha impulsado todos estos cambios sin estar, por ejemplo, dentro de la política, ella ha visto que se aplique esta ley, por ejemplo, el señor Mario Escobar menciona mucho esto que le incomoda de que las fiscalías estatales se manejen como se les da la gana, como lo que hizo la fiscalía de Nuevo León, pues bueno, a lo mejor en ese sentido habría algo que proponer, algo que hacer y que de hecho lleve ese nombre, la ley Devani. Y es que como les mencionaba en el video anterior, a dos años no solamente no se ha aclarado el caso de Devani Escobar, no hay detenidos, no las mujeres del motel le siguen dando vueltas al asunto, sino que no se ha avanzado en otros aspectos, hay otros aspectos en los que se puede avanzar como es esto, ¿no? Y es que a mí no me gusta venir aquí nomás a decir este, ay Dios mío, quisiera dejarles algo y algo que es muy importante es eso, o sea, las leyes, los cambios que todos estos casos dejan. Dentro de tanta oscuridad, sufrimiento, todo lo que pasa por estos casos, creo que algo que puede incluso ayudar a las familias a tener un cierre, a sentirse bien, es decir, deje esto, deje esto y no sé si es algo que ya se olvidó en el caso de Devani o que no está tan presente, probablemente yo, pues como me dedico a esto, ahora estoy viendo, si no me siguen en Facebook, constantemente les subo todo este tipo, cuando hay una ley nueva de este tipo, les subo los datos que hay de, se creó tal ley, hay esto, entonces para mí está como muy presente que los casos que seguimos recordando, de hecho, bien seguido les ando diciendo, es que el caso de Lesbi, y es que este caso, y es que este caso, precisamente porque se quedan en nosotros, porque hacen un cambio, un cambio que, pues si no ha avanzado, ahorita no se puede hablar del caso de Devani Escobar, porque hay una secrecía para las investigaciones, pues avancen en este tipo de cuestiones, avancemos en este tipo de leyes, en este tipo de cambios, que son bastante importantes, se me hace importante mencionarles esto, dejarles algo que también pueda servir para otro tipo de casos, y además, esto, o sea, me llama mucho la atención que el caso de Devani se quedó totalmente en aquel año que sucedió, o sea, el año pasado también no vimos mayores cambios, creo que lo más relevante fue la marcha que hubo este año, ni marcha va a haber, se muere de una forma muy triste para un caso que fue tan relevante, tan mediático, tanto que, por ejemplo, me llama la atención, si tú revisas en Google o Google, como le digan, en los buscadores le pones de Devani Escobar buscando noticias noivas o algo, y te sale la muerte de Devani Escobar, ¿cómo que la muerte de Devani Escobar? El feminicidio de Devani Escobar, aquí les estaré mostrando cómo aparece la muerte de Devani Escobar, y hasta dice, vean, chequense la descripción, hasta eso es indignante, tú le pones no muerte de Devani Escobar ni nada, nada más le pones Devani Escobar para buscar las actualizaciones y te sale muerte de Devani Escobar, la muerte de Devani Escobar fue un suceso mediático sobre la desaparición y fallecimiento de una joven mexicana el 9 de abril de 2022, se viralizó una fotografía en donde se le observa parada a un lado de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo antes de ser reportada como desaparecida, o sea, la muerte de Devani Escobar fue un suceso mediático, ¿cómo que fue un suceso mediático? ¿y por qué dice la muerte de Devani Escobar? Si ustedes revisan otro tipo de casos, por ejemplo, le ponen Ariadna Fernanda López y si te sale, ¿qué le pasó a Ariadna Fernanda? ¿cómo fue el feminicidio de Ariadna Fernanda? O sea, aquí sí se está hablando ya como tal de un feminicidio, le pones el caso de lesbi y te aparece el feminicidio de lesbi, le pones así literal lesbi berlín y te sale feminicidio, feminicidio de lesbi berlín, y así, ¿no? Con un montón de casos, tú le pones en los buscadores y te sale el feminicidio de tal persona, ¿no? en el caso de Devani Escobar te ponen la muerte de Devani Escobar y un suceso mediático, o sea, ¿cómo que un suceso mediático la muerte de Devani Escobar? Hasta, o sea, como por qué ni eso ha avanzado, de hecho, tú te metes a buscar las fotografías, porque pues yo todo el tiempo estoy buscando para editar los videos y demás, y te salen más los payasos que hablaron mal del señor Mario Escobar, de Devani, te sale Dana Paola, te sale Belinda y ahora también recientemente algunas de las fotografías han de la candidatura del señor Mario Escobar, o sea, pero qué rollo, ¿por qué te sale todo este tipo de cosas raras como si no estuviéramos hablando de algo serio como el feminicidio de Devani Escobar? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención esto, ¿no? que nos quedamos en donde empezamos, prácticamente nos quedamos como hace dos años, a pesar de que han salido datos, datos, por ejemplo, lo del estómago que el señor Mario Escobar dice que van avanzando, aunque bueno, también luego en momentos dice que no y demás, pero salen y salen datos y no cambia, por ejemplo, ni siquiera la descripción en los buscadores, le siguen llamando suceso mediático, no avanza, no hay leyes, no hay nada, ¿cómo puede ser que un caso que fue tan mediático no esté trascendiendo más allá de suceso mediático? Y bueno, otro dato que me parece importante es, bueno, ¿cuáles son las propuestas del señor Mario Escobar? ¿tienen que ver con esto, con alguna ley, alguna cuestión así? Yo busqué y busqué y solamente pude encontrar dos propuestas, una que él menciona es que, pues va a tratar de que las búsquedas de las personas que desaparezcan sean inmediatas, dice, sostuvo que impulsará leyes para la protección de las mujeres y la búsqueda inmediata en los casos de desaparición, porque ahora la legislación exige de entrada que esto, que se cumpla el plazo de 72 horas. Esto sale, si buscas propuestas de Mario Escobar, te sale ese artículo, yo no sé si como tal él lo dijo, pero aquí debo declararlos que no se tienen que esperar unos 72 horas, o sea, realmente si se va a buscar esto, más bien sería buscar difundir que esto no se tiene que hacer así, o sea, no tienes que esperar 72 horas para reportar que una persona desapareció y para que se empiecen a mover los protocolos de búsqueda. De hecho, dice, la Comisión de Búsquedas de Personas menciona, tiene como un reportaje que dice, ¿debo de esperar 72 horas para levantar mi denuncia o reporte? No, no es necesario esperar 72 horas. Un reporte por desaparición se puede levantar desde el primer instante que se desconozca el paradero de una persona. Yo no he escuchado de voz, literalmente, que el señor Mario Escobar lo diga, pero yo sé que muchas personas lo escuchan y aquí sí sería importante saber de qué se trata, ¿no? Porque no te tienes que esperar 72 horas para reportar una desaparición. De hecho, en el caso de Devani, creo que al día siguiente ya se estaba buscando a Devani Escobar y esto se los digo para cualquier persona que pase por algo así. Si tú tienes una persona que dices, desapareció, no es normal que no me conteste, no está, bla, 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 no te tienes que esperar 72 horas y si vas y te dicen que te esperes, diles que no, que la ley no dice que te tienes que esperar 72 horas, no te tienes que esperar 72 horas y otra propuesta que he visto que mencionan o que le atribuyen al señor Mario Escobar, les repito, esto no está confirmado porque yo no se lo he visto decir a él como tal, pero si hay un artículo que lo menciona, aquí se los estaré pasando, es que supuestamente va a buscar que impulsar que se cree un banco de ADN de identificación de personas y pues aquí también debo de mencionarles que ya hay un banco de ADN, ya se empezó a crear un banco de ADN, uno fue una propuesta de hecho de Claudia Schenbaum y creo que esto ya se aplica en la Ciudad de México, de ADN de también personas detenidas y agresores sexuales y todo esto para apoyar en las cuestiones de los feminicidios y también hay un banco de ADN que se creó recientemente en este gobierno para las cuestiones de los desaparecidos, de hecho se han estado haciendo tomas de ADN por estados, si ustedes se fijan o si ven los SEMEFOS o los creo que le llaman los servicios médicos forenses de sus estados, cada cierto tiempo verán que publican que se está llamando a tomas de ADN de familiares de víctimas y es precisamente por eso, se está creando ya un banco de ADN de víctimas, entonces no sé Nuevo León cómo aplique, no sé si Nuevo León entre en lo general, yo sé de muchos estados que sí están participando, también en este caso habría que ver cómo aplica para Nuevo León y por ejemplo, si no, pues más bien ver que Nuevo León participe en este tipo de acciones, porque luego pasa que los estados que no, que tienen gobiernos contrarios al estado, por ejemplo, ahorita que el presidente es López Obrador y que en Nuevo León el gobierno es de Movimiento Ciudadano de Samuel, pues que como son gobiernos diferentes no participen en la creación del banco de ADN, por ejemplo, eso ha pasado mucho en Jalisco, que el gobierno de MC de Enrique Alfaro decide que no va a participar en lo de los medicamentos, y entonces empieza a haber desabasto en Jalisco de medicamentos y la gente no sabe ni por qué, pues porque a veces cuando el gobierno es de otro, el gobierno estatal no es del mismo que el federal, luego hay estos problemas, ¿no? Entonces, en este caso de la creación del banco de ADN, sería importante saber qué ha hecho Nuevo León para formar parte de los bancos de ADN que ya se están realizando. Se han tomado estas muestras, en la mayoría de los estados se hacen, les digo, si ustedes siguen los EMEFOS o los institutos de ciencias forenses de sus estados, podrán fijarse que cada cierto tiempo hacen una publicación, de que están recabando muestras de ADN de familiares de víctimas de desaparecidos para este banco de ADN porque se ha tratado de solucionar este grave problema forense que hay a nivel nacional por la gran cantidad de desaparecidos y todo lo que cada cierto tiempo encuentran fosas y acumulaciones en los EMEFOS y demás, se está ya haciendo un trabajo de este tipo. Entonces, pues bueno, el objetivo de este video es ver qué se pudiera hacer para que el caso de Devani siga en el ojo público de una forma bien. No que porque un payaso dijo, que porque sabe qué influencer dijo, o que porque sabe quién inventó, que si sabe quién pudiera hacer su doble, o este tipo de cosas que no aportan nada, pues bueno, la creación de leyes o por ejemplo, en el caso del señor Mario Escobar que aspira a un puesto de gobierno, a un puesto público, pues bueno, impulsar una ley desde lo que él conoció y vio y vivió con el caso de Devani y se me hace importante mencionarles o aclararles esto, del banco de ADN y de la desaparición, porque yo sé que las personas que ven este video sobre Devani también escuchan al señor Mario Escobar y es importante que conozcan esto, que pueden reportar una desaparición y también el señor Mario Escobar antes de las 72 horas, no te tienes que esperar. Pero bueno, se me hacía importante que toquemos el caso de Devani Escobar desde todas las aristas posibles, ya a dos años estamos en momento de decir qué es lo que va a pasar, o sea, ya no estamos para especular, ya no estamos qué es lo que va a pasar, qué se puede hacer, más allá de la investigación que sabemos que la FGR realiza, más allá de que las mujeres del motel estén dando vueltas al asunto, más allá de que Mario logre o no entrar a un puesto público y generar cambios, estos cambios pueden venir aunque no esté en un puesto público, estos cambios deben darse ya porque el caso de Devani se apaga y se quedó en la muerte de Devani Escobar como un caso mediático, hay que elevar lo que hay en cuestión del caso de Devani Escobar siendo un caso tan emblemático, tan mediático en el que hasta hoy la gente sigue al pendiente de él, algunas personas siguen al pendiente del caso de Devani, es momento de hacer algo que vaya más allá y es lo que yo les quería dejar en este segundo año del caso de Devani Escobar, espero que para el siguiente año cuando estemos hablando del tercer año del caso de Devani Escobar, ya sepamos qué fue lo que pasó, ya hayan detenidos, estemos hablando de una ley de Devani, estemos hablando de cambios en los protocolos, estemos hablando de algo de este tipo y no de que si es mediático y notas repetitivas como las que hemos podido ver en este segundo año del caso de Devani en la que solamente repiten todo lo mismo, así que bueno, eso es lo que hay por el video de hoy, no olviden dejarme qué es lo que piensan de este tema, qué proponen ustedes, qué creen respecto a esto, qué otros casos les gustaría ver en el canal, qué otros temas les gustaría ver en el canal, no olviden dejarme un like si el video les fue útil y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!